Muy buenos días. Hoy es 13 de marzo de 2020 y yo soy Salvador Borrego, director de Saba Consultores, con este reporte que estamos ya teniendo con mayor regularidad. Y bueno, hay novedades, sí. Vamos a empezar observando qué es lo que los mexicanos tuvieron en mente el día de ayer cuando fue que hicimos esta medición, sí. Bien, veamos los resultados. Bueno, ustedes saben, este es el proyecto Saba por un México informado y es un proyecto pues que yo cubro. No es, lo he dicho varias veces, no es con el tamaño de muestra que quisiera, con la frecuencia que quisiera, pero es lo que les podemos ofrecer. Lo importante aquí para tratar de explicar por qué se dan los cambios en la opinión pública es lo que la gente tiene en mente, de todas las noticias difundidas recientemente en el país, cuál es la que más presente tiene usted. ¿Qué tenemos este día? Pues que el coronavirus ya domina la mente de los mexicanos. 53.2% en respuesta espontánea nos refiere al coronavirus. Luego el choque del metro de Tacubaya, 5%, feminicidios. Miren cómo ha bajado esto, sí. Lo de los feminicidios, asesinatos, asaltos, temblor del 85. Y esta es una respuesta muy relevante. La gente tiene en mente que bajó el precio de la gasolina. Luego la inseguridad, devaluación, etc. La problemática sigue siendo, esto es más estable, la inseguridad, la delincuencia, la violencia, etc. Y en el reporte de encuesta, que hemos dicho muchas veces que no es confiable, cuando no tenemos estabilidad, pues tenemos una aprobación para el presidente López Obrador de 56.4%. Vamos a ver qué es lo que sí resulta relevante en una situación de estas, que es el monitoreo. Esto nos va a mostrar la evolución de las cosas que son importantes, que nosotros llevamos indicadores políticos. Aquí vemos, por ejemplo, que esta es una pregunta de control, no cambia el acceso a internet de la noche a la mañana, y lo normal es que esté estable. Y cuando nos muestra el monitoreo, esta estabilidad, lo que nos indica es que el trabajo se está haciendo bien, que se está aleatorizando bien, que se está haciendo el trabajo de campo bien, que se captura bien, etc. Esto es una validación del trabajo que nosotros hacemos. El tema de inseguridad, bueno, como principal problema está subiendo, y aquí está lo relevante. La aprobación del presidente López Obrador. Señalamos en el reporte pasado esta situación de alerta negativa, la tendencia a la baja, y hoy lo que tenemos es una recuperación para el presidente. El valor que registramos es 64. Déjenme aquí señalar algo que es relevante, porque no habrá, no faltará quien diga, pero ¿cómo es posible que en unos cuantos días brinquemos de 45 a 64? Miren, la estadística, por el hecho de tomar muestras muy pequeñitas, para saber cómo es la opinión de una población mucho mayor, que es de millones, lo que tiene son, no puntos como estimaciones. Cuando decimos sacó tanto, no es que exactamente tenga eso, lo que tenemos son franjas. Entonces, en este caso, tenemos una franja de 45 y una franja para este valor nuevo, el 64. Lo que nosotros podemos hacer es dos enfoques. Uno, pues hacer encuestas, pues muy, muy costoso, o hacer este esquema de monitoreo, donde lo que nos importa es cómo están los valores con respecto a los límites de control. Entonces, en el valor anterior, lo que observamos es esta situación que está por debajo de los límites de control y nos dice que hay un deterioro del presidente. ¿Sí? No lo especificamos, no decimos exactamente cuánto, como ahora tampoco decimos exactamente en cuánto se recuperó, pero lo que sí podemos afirmar es que esa situación que tenía el presidente de deterioro ya no está. ¿Sí? Que tenemos una situación en la que vuelve los valores normales que tenía de 62%. ¿Qué va a pasar en el futuro? No sabemos, volveremos a medir, ¿sí? Pero muy probablemente, dado que este desgaste estuvo asociado a los temas de feminicidio, a los temas, sobre todo el tema importante de la niña Fátima, que ya ni siquiera aparece, porque el coronavirus ahora tiene toda la atención, pues entonces se da esa situación. Pero recuerden ustedes que entre los acontecimientos también está que la gente tiene en mente que bajó el precio de la gasolina. Entonces, pudiera esto ser efecto también de ello. ¿Sí? El presidente baja el costo de la gasolina y entonces la situación de deterioro se le aminora. Vamos a seguirle. Aquí tenemos, bueno, la desaprobación, ¿sí? También se ve como baja un poquito, ¿sí? La calificación promedio, esta es un poco más dura que la aprobación y se ve como hay una cierta tendencia, aquí no se ve una recuperación tan fuerte, ¿sí? Hay un leve deterioro, ¿sí? En el caso de las calificaciones bajas, las calificaciones altas, se da una cosa parecida. ¿Y en los partidos qué tenemos? Pues el PRI estuvo cayendo y ahora parece ser que se mantiene en un nuevo nivel, más bajito, pero estable. El PAN empieza aparentemente a revivir. Movimiento Ciudadano está muy estable, muy bajito, morena. También no tiene un regreso a los valores medios de acá de arriba, pero por lo menos refrena, se detiene la caída que tenía. Y ahora tenemos una elipse circundando los últimos cinco valores que nos habla de que este valor central ya no es vigente. Vamos a recalcularlo. En el próximo monitoreo vamos a tener una situación diferente. Ahora bien, durante todo este periodo de desgaste de morena, ¿quiénes fueron los que se significaron más por su desgaste? Pues miren, es Nuevo León, la gente que tiene más de 15 años de estudios, los que apenas les alcanza, pero no tienen que tocar sus ahorros ni sus bienes para solventar su actual situación económica. ¿Y quiénes están sustentando a morena todavía? Pues Puebla, la gente que vive en Puebla y quienes aprueban al presidente y los que se sienten identificados con morena. Si continuamos, bueno, tenemos estos partidos, este otro, el rechazo a todos, así como que también se refrena un poco. El mejor político, López Obrador, aquí también empezamos a ver este signo de desencanto, pues se está estabilizando pero a un nivel más abajo, y hay una situación que ya nos representó el recálculo de límites. Este elipse nos hizo pasar de este nivel medio que teníamos, esta línea negra que está aquí, esta que está aquí, esta nueva línea negra que está acá, o sea, bajó todo esto y bueno, parece ser que se está estabilizando en este nuevo nivel. O sea, hay una pérdida pues de fans para el presidente. No me voy a detener mucho en estos otros porque quiero pasar a un documento que tenemos cada cuatro. López Obrador, ah, bueno, esto es importante. En su opinión, ¿quién es el peor político de México? Aquí hay una advertencia negativa para el presidente, es otro signo de deterioro. ¿Quiénes están castigando al presidente? Aquí está en el hipocentro. Los que tienen más de 15 años de estudios, quienes tienen hasta licenciatura, los desempleados, los que tienen internet y los que aprueban al presidente. Y el antipocentro está vacío. O sea, hay un deterioro en esos sectores para el presidente. Bueno, Carlos Salinas de Gortari vuelve por sus fueros, saca una alerta negativa en el peor político. Y déjenme ver si tenemos alguna otra cosa interesante aquí. Bueno, pues no, yo creo que no. déjenme irme a la carta de navegación política que es muy, muy interesante porque este documento se hace cada cuatro semanas y nos permite identificar los sectores donde se está generando una situación complicada o una situación de fortaleza, una situación buena para el político que estamos evaluando. aquí tenemos la carta de navegación política de la aprobación. Si ustedes observan a nivel global en estos periodos que tenemos del 9 al 12 de octubre tenía 62% de aprobación el presidente del 30 de octubre al 18 de enero 63.3 y del 18 de febrero al 12 de marzo 56.4. Pero si dividimos a la población de diferentes maneras encontramos cosas interesantes. Por ejemplo, lo rojo es lo negativo lo azul es lo muy bueno para López Obrador. Aquí tenemos la Ciudad de México que en este último cuadro está en color rojo. Significa que está significándose la Ciudad de México como un problema para López Obrador. De tener 63.4 luego 64 ahora la estimación esta que tenemos es de 37.5. Esto es grave para él en la Ciudad de México. Chainbaum lo habíamos dicho antes está representando un lastre para el presidente. En cambio en Veracruz está fortaleciendo me voy a ir rápido ya saben lo rojo y nos vamos a concentrar en el último cuadrito lo rojo es que le está yendo bien lo azul es que le está yendo mal. ¿Quiénes son estos? La gente de la zona centro del país que tiene por supuesto a la Ciudad de México como una parte importante. entonces la zona rural también está representándose se está generando un problema para el presidente en la zona rural la gente con licenciatura también los desempleados se están haciendo un problema los que son apartidistas los que simpatizan con el PAN claro los que simpatizan con Morena son una fortaleza para el presidente esto es bueno para el presidente está fuerte entre la gente que se interesa en la política y débil en la gente que no le interesa la política y en la condición económica tiene una debilidad aquí entre los que apenas les alcanza aunque no tienen que tocar sus ahorros no es una debilidad muy fuerte la estimación que tenemos es de 51 pero con respecto a los demás sí y aquí termina la situación de aprobación y acá tengo la carta de navegación para las calificaciones altas esto es más fuerte no es lo mismo aprobar que dar una calificación alta esto es un poco parecido a los que están más en favor de nuevo se confirma que la Ciudad de México es un foco rojo solo el 30% le da calificaciones altas al presidente cuando en los periodos previos fueron 51 y 57 hay un desgaste severo en la Ciudad de México para el presidente en Veracruz sin embargo se está fortaleciendo y seguimos rapidito nos vamos a detener nada más en lo azul o lo rojo la gente que tiene internet se está constituyendo en una debilidad para el presidente la gente que no tiene internet en una fortaleza quienes son apartidistas en una debilidad quienes simpatizan con el PAN en una debilidad por supuesto los que simpatizan con Morena es una fortaleza y de nuevo se confirma aquí la gente que está interesada en la política es una fortaleza para el presidente y los que no una debilidad la gente esta gente a la gente a la que apenas le alcanza aunque no tiene que tocar sus ahorros esa es la gente que está significándose por estar más en contra de López Obrador por no calificarlo de manera alta la gente que tiene que gastar algo de sus ahorros para pasarla pasa de un rango a otro y finalmente en el nivel de ingresos los más pobres la gente que tiene ingresos abajo de 2.400 pesos es la gran fortaleza para el presidente esto está muy en línea con la idea de que primero los pobres bueno los pobres están también representando una fortaleza eso es lo que tenemos hemos dicho muchas veces que muy importante es no solamente saber cuál es la aprobación sino cómo está la composición de fuerza del presidente y aquí ya estamos viendo que hay sectores que están inconformes que están manifestándose como debilidades para el presidente y son sectores que por supuesto deben de ser atendidos de manera prioritaria si el presidente quiere mejorar su condición esto es lo que tenemos compañeros estamos haciendo esfuerzos por conseguir pues más recursos esto lo estoy pagando yo debe haber otros mexicanos dispuestos a poner algo en su bolsa para tener información que no sea útil a los ciudadanos y eventualmente a los actores políticos los propios actores políticos deberían de no ser tan pichicatos y apoyar esto para que la muestra crezca y eventualmente para que la frecuencia de las mediciones también crezca pero bueno en eso estamos si esto les gustó pónganmele like suscríbanse a mi canal compartanlo difúndanlo y la siguiente medición espero que sea efectivamente dentro de seis días como tenemos contemplado que tengan un excelente fin de semana les reitero que las mesas grilleras las tengo suspendidas por el asunto del coronavirus ya en el ámbito social nuestro ya se empiezan a detectar casos de personas que dieron positivo lo cual significa que pues pudiéramos nosotros también ya estar en una situación de esas por la convivencia todavía no llega al ámbito familiar pero bueno ya se está cerrando el círculo entonces es mejor tomar previsiones entonces las bohemiadas también se suspenden y bueno tendremos esta opción de estar comunicados y pues mientras esto se revierte que tengan un excelente fin de semana ya es viernes verdad sí y bueno pues a lo mejor un poco guardados en casa bye bye